Vivimos en un mundo cada vez más tecnológico, enganchados a la red todo el día, algunos literalmente. Y más que 24 horas, 77. Son las que los participantes de la sexta edición de la NetWiret, la LAN Party de Arroyo de la Encomienda, han podido pasar delante del ordenador. Desde las 12 de la mañana del viernes a las 5 de la tarde del lunes, 350 aficionados a la informática y la tecnología han disfrutado de conexión de banda ancha a internet, para dar rienda suelta a su ratón y su teclado. Hemos hecho un incremento de participantes, ampliando hasta 50 personas más, dado que el año pasado se llenaron todas las plazas y la gente nos pedía este año una ampliación para poder venir toda la gente. Año tras año vemos aquí más gente y yo creo que ya no hay otoño en Vallaurí sin esta concentración, esta quedada. Y bueno, pues yo felicitar a esta asociación de Arroyo, área urbana, por su trabajo que hacen a lo largo de todo el año, pues es el éxito de lo que tenemos hoy aquí. En la NetWiret no hay ni un minuto para el aburrimiento, por eso parece que las horas pasan a un ritmo diferente que durante la rutina del día a día. Aquí el tiempo se dedica al ocio y la diversión, jugando de manera individual o en grupo gracias a los torneos y concursos que pone en marcha la organización. Pero en NetWiret también hay tiempo para aprender. Los talleres y conferencias son uno de los platos fuertes de este evento. Actividades dedicadas a la robótica, la virtualización o las impresoras 3D, en las que es posible ponerse al día sobre lo último en tecnología. Por delante queda todo un año para seguir practicando hasta que llegue la séptima edición de la NetWiret.